¡Suscríbete al canal! 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 tus toppers y empezar a hacer esos cambios ¿no? de así como ya no estamos usando bolsas de plástico en el súper sino estamos llevando bolsas de tela así tenemos que hacer todavía más, más, más sino la tierra nos mueve el tapete entonces hay que estar muy abusados agua y viento unidos nos ayudan a trajar emociones y pensamientos entonces se van a ver también hay uno que otro evento entonces recuerden que siempre en septiembre y octubre los elementos se juntan porque como ya estamos a punto de cerrar el año es sí o sí que todo esté en orden para concluir correctamente y disfrutar lo que queda del año cumpliendo nuestros sueños y nuestros deseos así que eso fue rapidísimo, me faltaba decirles así que todavía nos queda la mitad de septiembre aprovechenlo y vámonos con los mensajes así que señor productor no se hable más aviéndenos, tiempo de sanar bueno pues yo estoy apuntando a ver a quién le van a tocar le estoy echando muchas ganas para que sean muchos y bueno escribí algunos pero los demás me voy a ir así como vayan apareciendo sale vamos a empezar con Leslie López Miss Leslie preciosísima vamos a ver a nivel espiritual que nos dicen los angelitos para ti hoy bueno pues aparece Arcángel Miguel Arcángel Miguel dice que estás muy sensible a las energías porque te están guiando por ahí pero es como si salieras a una tormenta con granizo sin protección alguna entonces te recomienda que todos los días en la mañana y en la noche cuando te despiertes y cuando te vayas a dormir invoques Arcángel Miguel le digas Arcángel Miguel por favor activa los cinco escudos de luz entonces son el azul que es para la comunicación evitar malos entendidos el verde que es para la salud la sanación el éxito y la riqueza material el morado que es para protección psíquica es decir pensamientos emociones negativas tuyas sobre los demás el rosa que es para el amor y las corazonadas y el blanco que es para protección en general ¿sale? no es necesario que los recuerdes o que los digas pero que sepas de qué se trata con que digas los cinco escudos de luz es suficiente vamos con consolación ¿cómo estás consolación? sí leí tu mensaje de Facebook que es que no siempre tengo chance de conectar tan rápido pero qué bueno que te conectaste porque por aquí es cuando doy los mensajes bueno pues aparecen los ángeles diciendo que has crecido muchísimo espiritualmente es cuando vivimos experiencias difíciles o no tan fáciles no somos conscientes que todo eso nos está ayudando a crecer y a evolucionar entonces cuando crecemos y aprendemos nuestro imán interno cambia y empezamos a traer cosas totalmente diferentes pero los cambios nos dan miedito por eso los ángeles te recomiendan hacer esta oración donde digas Arcángel Miguel ayúdame a mantenerme segura y protegida durante estos cambios permite que estos cambios se den con gracia y gratitud para que todos los involucrados seamos bendecidos ok bueno vamos ahora con Juaní Robles vamos a ver qué nos dicen para ti mi Juaní preciosa recuerden no cruzar piernitas cuando están recibiendo sus mensajes aparece Arcángel Rafael que dice que necesita que estés dispuesta a perdonar no es necesario que hagas ni una acción de perdón solo que estés dispuesta y Arcángel Rafael se encarga del resto entonces que digas Arcángel Rafael te llamo ahora respires profundo y digas estoy dispuesta a perdonar a y todo lo que tenga la mente ¿sale? sin pensar este y cuando termine de venirte estas ideas a la mente continúas diciendo y liberar este enojo atorado en mi cuerpo físico, mental, emocional y espiritual aquí y ahora estoy dispuesta a liberar el dolor intercambiarlo por paz ¿sabes? y vamos con la cumpleañera del mes mi Blanca Ríos hermosísima vamos a ver qué nos dicen para ti Blanquita preciosa medio los voy leyendo ahorita les doy más mensajitos espérense sean pacientes bueno pues Blanquita dice Arcángel Miguel y Rafael que están contigo ayudándote a superar miedos del pasado porque nada el pasado se va a volver a repetir al contrario vienen cosas bien bonitas para ti entonces te recomiendan hacer esta oración siete días seguiditos donde digas Arcángel Rafael y Miguel los llamo ahora a ustedes y a su grupo misericordioso de ángeles sanadores para que vengan a mí con su aspiradora limpiadora espiritual la coloquen sobre mi chacra coronario y succionen todo el miedo que haya en mí ¿sale? y listo y esto lo puedes hacer como bote pateado un dos tres por mí por todos mis compañeros si sabes que las personas tu familia la gente en tu trabajo está vibrando en miedo los puedes hacer esta oración por todos para que no se estén contagiando los miedos ¿sabes? vamos con Flores de la Mendoza vamos a ver qué nos dicen para ti preciosa bueno pues aparece Arcángel Miguel diciendo que hay que trabajar con el chakra del plexo solar entonces como lo habíamos mencionado antes es el del empoderamiento este chakra se nos enchueca o se nos cierra por decirlo de alguna manera cuando nos permitimos afectar por cosas que no van con nuestras causas o sea si mi causa es encontrar pareja y me estoy dejando afectar por un comentario absurdo de que está súper difícil encontrar pareja hoy en día entonces mi chakra del plexo solar inmediatamente se bloquea o si alguien me dice que no se puede o que está muy difícil la situación económica o el trabajo o si alguien me dijo algo que me dolió en el alma y entonces ahí me estoy desempoderando porque no estoy estoy permitiendo que otras cosas afecten mis causas mis deseos entonces Arcángel Miguel te está ayudando a volverte a empoderar a volver a abrir tu chakra al plexo solar para que entonces recuerdes este mensaje y solo te dejes afectar por las cosas positivas entonces que digas por 7 días Arcángel Miguel te llamo ahora por favor corta los cordones energéticos que me tienen conectada con las personas a las que les entregué mi poder y estoy dispuesta a usar mi poder divino con gracia y gratitud ok y vámonos con el último de este bloque con Gloria Valverde mi Gloria hasta brincó tu carta y aquí dicen los angelitos que necesitan limpiarte has estado muy cargada de energía de otros has estado limpiando a otros y entonces estás cargando con energías que no te corresponden por eso te recomiendan hacer esta oración donde digas Arcángel Miguel por favor limpia todas las energías de miedo que estoy cargando en mi espalda cuello y hombros permíteme sentir compasión por las personas de las que absorbí estas energías para que también sean sanadas con amor divino y bueno pues vámonos a orar acuérdense que el poder de la oración en grupo causa unos milagros maravillosos así que váyanme escribiendo sus agradecimientos de esta semana entre más conscientes seamos de lo que sí tenemos y no de lo que no tenemos nos hacemos acreedores a más y más bendiciones así que señor productor aviéntanos tiempo de orar ok facebook me sacó así que me voy a volver a conectar porque estaba apuntando las personas para sus mensajitos bienvenida mi MJ Figueroa cómo estás ya mañana te van tu pelucerita te lo prometo bueno apunto una más y nos vamos a los agradecimientos ok 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 bueno pues vámonos ahora sí escríbanos sus agradecimientos porfa bueno lo que me aparecen apunto ok dice bueno todavía no me llegan los agradecimientos yo quiero agradecer esta semana porque mi mamá se la está pasando increíble porque ha estado con la familia este ha sido muy apapachada porque toda la familia ha estado como muy unida y eso me da mucho gusto yo he estado un poquito lejos en distancia pero no en corazón por tanto trabajo pero gracias a Dios que podemos estar trabajando y espero muy pronto estar con mi familia y también quiero agradecer pues nuestro perfecto estado de salud del señor productor su servidora y don Teddy Latoso así que gracias gracias por un día más y gracias universo por permitirnos estar aquí transmitiendo vivo para todos ustedes con mucho amor y bueno mi Ana Carvajal que le mando besos y apapachos dice agradezco esta nueva etapa de mi vida el trabajo la abundancia el amor salud y dinero agradezco tener comida un techo y una cama y de estar rodeada de amor que cosa tan preciosa gracias mi Ana y preciosa te mando muchos muchos apapachos dice Marce Bacalarios que es su primera vez bienvenida Marce bienvenida a tu familia demoniangelitos gracias por conectarte y ahorita que entremos a la parte de mensajitos escríbenos para que te toque tu mensaje sale y vale quien más dice Nancy quiero agradecer porque la salud de mi abuela que va mejorando gracias hermosa benditos y adiós Elena Montes agradezco la oportunidad de poder respirar ver sentir y amar gracias a Dios al universo por permitirme vivir que belleza gracias Elena hermosa Rosa Mari Montes dice doy gracias por descansar el día de hoy y disfrutar fuera el fin de semana fuera la ciudad de México que belleza amén amén Florestela dice gracias bendiciones para ti para ti también preciosa Liz de Fé dice gracias por el amor maternal que belleza Yanni Pérez agradezco por mi familia la salud y el trabajo Lau Belmond dice a ti Dios Padre por permitirnos crecer y estar contigo y enseñarnos a amar perdonar y seguir caminando gracias gracias que bonito agradecimiento Lau muchísimas gracias Armando Vizcarra dice agradezco por mi salud gracias Armando Armando es top fan aplausos para Armando gracias 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 por seguir con nosotros Marlene Duarte dice agradezco a Dios por mi familia gracias mi Marlene amén amén Abigail Peralta dice agradezco que mis angelitos me cuiden y den salud por estar con mi familia que bendición mi Bon Moon dice por mi casa mi trabajo mi familia y sobre todo por mi salud amén amén Monzi García dice gracias a Dios por todo lo que me da que belleza gracias nos vamos a dos más y nos vamos a más mensajes vale Karina Perot dice agradezco tener a mi familia bien y con salud eso es lo más importante amén amén Marisela Ruiz hola Moni ahorita vamos a dos mensajitos preciosa Vero Villac dice gracias gracias por las bendiciones infinitas que hoy tuve el día de hoy y Oliver agradezco que tengamos salud trabajo y pido que no por los que no tengan nos llegue a todos en bien y armonía hecho es hecho está ay no puedo no leer el de Tere dice agradezco por mi familia y agradezco todos los aprendizajes de amor que he experimentado esta semana que son herramientas para poder ayudar a otros gracias gracias a todos agradezco los agradecimientos de todos porque en este momento estamos alpicando nuestra madre tierra de más y más bendiciones para todos todos los más necesitados y para todos nuestros seres queridos también gracias 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 y no se hable más señor productor aviéntennos tiempo de sanar mensajitos saludos a Irma Rubio gracias por conectarte Lupita Vázquez gracias por tus mensajes de agradecimiento gracias a todos y bueno vamos ahora sí a los mensajitos estaba esperando porque me aparecieran más para escribirlos vamos a con Sonny Avendaño a nivel emocional vamos a ver a qué nos dicen mi Sonny preciosa y Teddy está muy annoying ahí está Teddy que anda chichille porque quiere toda la atención de la mamá y la mamá anda chambeando bueno gracias señor productor por presentarnos a Teddy bueno nos aparece Indriel Sonny Indriel dice que recuerdes que eres una gran trabajadora de luz vienes a hacer el bien y los ángeles y los maestros ascendidos te ayudan a brillar como un angelito de tierra así que no te des por vencida acuérdate que vienes a enseñar con tu ejemplo el amor el amor amarse a ti misma y como los demás podemos amarnos dar y recibir amor es la clave así que por ahí estás y todo lo que estás viviendo se está tratando de eso entonces enfócate por ahí luchis flores a ver mi luchis preciosa dice Chantal que es el ángel del romance dice que vienen cosas bien bonitas en el amor se reenciende el amor en tu vida así que es importante dejar el pasado atrás y estar lista para dar y recibir amor ábrete ábrete a muchísimo amor porque estás en el momento idóneo vamos con Nancy Rojas a ver mi Nancy preciosísima bueno pues aparece Sonia que dice que te trae un mensaje un ser querido que ya falleció que primero que nada quiere que sepa que sepas que está bien que está feliz que no te preocupes pero que está contigo y te está guiando te está ayudando te está acompañando y te está protegiendo entonces puedes hablar con ese ser querido todo lo que tú quieras en voz alta en voz bajita y vas a recibir señales muy bonitas de no miedo ¿verdad? bonitas que te hagan sentir acompañada y feliz ¿ok? vamos con Diana Tavera a ver mi Diana hermosa bueno pues también dicen los ángeles que estás en un momento de mucho amor que te la creas que no te sabotees que aceptes aceptes el amor incondicional de las personas que te ruedan y también apareció Opalo que es el ángel de los hijos entonces ya sea los hijos que tengas aquí o que estén en el cielo a punto de bajar que sepas que Dios es su verdadero papá y que Dios nunca nunca va a permitir que nada nos falte y siempre nos está cuidando y protegiendo y nos manda angelitos para cada quien ¿sas? vamos con Jova Jova Oz a ver mi Jova preciosa aparece Arcángel Rafael y dice que está haciendo un proceso de sanación contigo a nivel espiritual mental y emocional y también físicamente para llevarte al camino a la plenitud el éxito y la riqueza material y al mismo tiempo estás contagiando a las personas de tu entorno para que se sanen y logren la plenitud y el éxito así que estás en una etapa bien padre y encomiándate con Arcángel Rafael pídele que te sane para que él pueda sanarte más a sus anchas porque no pueden intervenir con nuestro libre albedrío vámonos con María Martínez a ver mi María preciosa uy hablan los ángeles de mucho amor también dice que estás en una etapa de cosas bien bonitas de pareja y de amor en general así que aprovechalo y los ángeles dicen que les pidas ayuda están listos para ayudarte pero necesitan que tú se los pidas y una vez que les pidas ayuda que confíes y fluyas que los dejes que te ayuden y le hagas caso a tus impulsos porque a través de estos te van guiando uno más y nos vamos al siguiente bloque mi Claudieguez hermosísima cómo te fue en tus estudios nos dijiste que ibas a tener estudios por favor dinos cómo vas estuve en oración todos los días por ti todos los días todos los días y te aparece Francesca fíjate que cosa tan hermosa Claudieguez Francesca dice qué deseas en este momento qué deseas visualízalo porque así como lo visualices así se te va a conceder ni más ni menos así que concéntrate mi Clau hermosa por favor y ahora sí señor productor vámonos a seguir orando nos tocan ahora las ofrendas qué podemos nosotros porque pura pedidera yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto y lloro y me aflijo porque no llegan mis deseos pero yo que estoy ofreciendo también acuérdense que el ciclo de la abundancia es dar y recibir así que qué ofreces tú el día de hoy por los demás y por ti también así que señor productor aviéntanos tiempo de orar bueno se me van muy rápido los mensajes pero estoy tratando de escribir lo más rápido que puedo espero no haber escrito mal los nombres y Sandra ahumada nos escribe me dice después de un derrame cerebral aquí estoy bendito sea Dios que estás aquí con nosotros agradezco tu vida te bendigo y bueno esa experiencia por alguna razón importante fue y le doy gracias a Dios que te haya dado esta oportunidad de estar aquí con nosotros Sandy celebremos tu vida y tu salud hermosa qué bueno y gracias por estar con nosotros con esa energía y ese amorcito bonito que tienes gracias y bueno ahorita nos vamos a ir a más mensajitos estoy escribiendo lo más que puedo en lo que me van apareciendo sus agradecimientos sale y vale estoy apuntando muchos 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 porque el tiempo se nos va ay me encanta dice mar rg yo 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 qué bonitas cositas nos pusiste pili qué bonitos hola mi blanca chacón cómo estás qué padre tenerlos a todos bueno pues ya puse muchos y no sé si me va a dar tiempo de todos pero bueno ok vámonos entonces a las ofrendas dice diana tavera qué podemos hacer monipa el 29 que es el día de los arcángeles bueno un ritual bien bonito que pueden hacer es prenderle una velita a cada arcángel de los siete que más conocemos o si no de los tres más famosos como ustedes quieran entonces les pueden prender las velitas de colores este y en cada abajo de cada velita un agradecimiento y una intención es decir un deseo y los reciben les agradecen y pueden hacer una oración ya saben que la mejor oración es la que viene desde el corazón y listo pero realmente todos los días es el día de todos y de todos los arcángeles siempre están con nosotros pero es bonito dedicar un día para ellos entonces puedes hacer un altar y bueno agradecerles y pedirles aprovechar ese momento gracias por la pregunta ok vamos a ver ay mi search hace mucho que no te leía que bueno que te conectaste más vale tarde que nunca dice saludos al señor productor a Teddy y a todos gracias mi search te queremos y bueno claro que los arcángeles están contigo mi Tere preciosa todo va a salir bien con tu salud hermosa solamente a veces te desarmonizas por toda la energía que trabajas pero 100% sales en perfecto estado salud que bueno que me dices te voy a tener mis oraciones también hermosas sabes que con todo mi amor para ti y bueno aparece iluminada verás y dice ofrezco ser más tolerante con los demás que bonita ofrenda gracias gracias mi iluminada preciosa Lila ofrece amor y salud por la humanidad gracias si miren claro que si a ver si ahorita nos da tiempo Blanca dice ofrezco servir con todo el amor del mundo bendiciones que bonito mi Blanquita preciosa dice Lupita Vázquez ofrezco ser más comprensiva con otras personas que bonito gracias Karina pero dice ofrezco volver a mi rutina de ejercicio y ser más paciente si hagan ejercicio eso nos pone de muy buen humor bueno en especial yo la paso bomba Lau Belmond dice ofrezco con cada latido de mi corazón paciencia infinita amor incondicional y empatía a cada relación que exista en mi vida gracias 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 que bonito gracias amén Oliver Vázquez ofrezco dar lo mejor de mí para con mis seres queridos y la gente que me rodea gracias Oliver amén amén Merle Marle dice ofrezco mi vida para el servicio de quien lo necesita que belleza gracias Marle gracias hermosa Nancy Rojas ofrezco mis oraciones por los desamparados por todos los enfermos y por las mamás que han perdido a sus bebitos gracias mi Nancy hermosa gracias gracias pero si usted conoce una mamá que perdió a su bebito y quiere recuperarlo de verdad las pulseras de moniangelitos son una maravilla son hechas por Gaby Tota en Hungría que es una persona que se conecta con los seres de luz y genera una energía y se conecta con los seres del reino mineral es decir los cristales y hacen magia y maravilla así que si tienes dudas escríbenos inbox y próximamente va a haber un video donde explicamos un poquito más sobre los brazaletes y aquí tengo el señor productor que me va diciendo mándeme ah si suscríbanse al canal de youtube para que les lleguen las alertas y no se pierdan ningún video que están hechos con mucho amor hoy hicimos dos bien padres para ustedes bueno quien más ofrece dice vero ofrezco mis oraciones por las personas que se haga realidad sus deseos infinitas bendiciones ay gracias vero a veces cuando ya pediste mucho por tus deseos y dices ya pedí mucho bueno ahora pide por los demás y haz intercambio con tus amigas yo pido por tu deseo tú pide por mi deseo porque no tenemos apegos por el deseo de otra persona y entonces podemos causar milagros más rápido eso es una cadena de milagros padrísima bueno ay mi Sara ojalá que me dé chance de darte mensaje de mi Sara Leticia si los leo a todos si los leo si los leo Pilar Maldonado ofrezco mis oraciones y buenas acciones de gratitud y amor a quienes me rodean y me ayudan a ser cada día mejor mujer gracias hermosa seguro ya lo eres y Abigail ofrezco ser mejor persona día con día tolerar más a las personas y ya no enojarme tanto si no hay que enojarse hay que pasársela padrísimo yo también me enojo de repente pero si es mejor estar felices y contentos Lila del Valle y se agradezco por el techo que tenemos la comida y el amor gracias a todos yo ofrezco esta semana seguir en oración por toda la gente que está pasando por una situación no tan fácil ofrezco seguir orando por las personas que no conozco y están pasando por momentos no fáciles por las personas que están enfermas por los niños de la calle por los ancianitos que no tienen nadie que los cuide que están olvidados por sus familiares que otras personas acudan a ellos y los apapachen muchísimo y pido por todos los animalitos que han sufrido maltrato o abandono para que pronto encuentren un hogar amoroso estos angelitos donde puedan seguir dándonos esas lecciones de amor y lealtad hecho es hecho está así que bueno están las ofrendas y vámonos ahora a más mensajes señor productor no se hable más aviéndenos tiempo de sanar bueno pues vámonos a los mensajitos vámonos con Noelia Hernández acuérdense que al final nos vamos a las canalizaciones no se me vaya no se me vaya bueno Noelia preciosa parece el ángel del placer dice prepara las maletas porque te me vas de viaje muy muy pronto te la vas a pasar increíble así que disfruta este regalito que Dios te va a mandar vámonos con bueno Noelia y también está una mujer que falleció está contigo y quiso hablar ahorita no sé si nada más yo y su voz ustedes también la escucharon y dijo Noelia te amo te amo te amo es una mujer que ya trascendió y bueno se quedó como con mucho pendiente de ti ojalá hayas podido escuchar su voz es que yo quisiera que oigan todo lo que yo oigo o vean todo lo que yo veo pero bueno está llenándote de mucho amor en este momento vamos con Sandra ahumada Sandra hermosísima aparece Arcángel Caciel dice no te desesperes te van a mandar muy pronto la brújula de lo que te toca por donde te toca ir dice que pronto vas a ver con claridad tu destino entonces que no te desesperes vamos con Rose Maceda Rose hermosísima vamos a ver que nos dicen para ti y Sandy vas a estar bien vas a estar bien renaciste renaciste estás comenzando una nueva vida padrísima vámonos entonces mi Rose con el ángel de la claridad dice que algo se desenreda algo se aclara algo se sabe que te da seguridad confianza y adiós esas dudas pero que no te precipites espera un poquito aparece azul GM a ver mi azul hermosísima bueno aparece el ángel de la dulzura y también el ángel de la voluntad entonces el ángel de la dulzura dice que puede venir el nacimiento un bebé o el nacimiento una nueva vida padrísima llena de amor y el ángel de la voluntad dice que te está dando un empujoncito para que te atrevas para que te avientes a algo sin pensar porque va a valer muchísimo la pena vámonos con Eren Rodríguez si alcancé a darte mensaje Eren hermosísima y aparece el ángel de la acción te va a dar señales en color rojo y dice que todo lo que estaba tenido lo que se había cebado lo que no se había dado se activa de un día para otro vas a andar para arriba y para abajo pero bien feliz cuida tus horas de sueño y tu buena alimentación carga una manzana en la bolsa una barrita pero no te vayas a mal pasar ¿sale? de la emoción y vámonos con el último de este bloque y los demás van a hacer canalización entonces vamos con Yanni Pérez mi Yanni preciosísima aparece el ángel de la justicia y dice recuerda que Dios no es justiciero Dios no puede este velar por un hijo y castigar al otro no puede nos ama a todos por igual entonces creo la ley de toda toda acción tiene una reacción la ley de causa y efecto diría Paulina Rubio entonces que no te preocupes tarde o temprano vienen las recompensas y tú estás en ese momento de las recompensas de todo lo que diste en el pasado pero por otro lado viene justicia bien hecha y cambios importantes para bien señor productor ahora sí nos vamos a las peticiones a pedir en grande porque el universo ahorita está con las orejitas bien puestas para decir concedido 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 así que escríbame sus peticiones y señor productor aviéndenos tiempo de orar Aldo Rosales es Maru Villila que me escribe dice que su cuñado Aldo Rosales Paz se puso muy malito y que está en el hospital según lo que puedo leer dice que le dieron muchas convulsiones bueno al parecer estuve expuesto a algo estoy expuesto como cosas como de luces o radiaciones o cosas así y por eso se afectó pero me dicen los agrititos que va a estar bien y también es una llamada de atención porque ha estado muy tenso y no está permitiendo que la felicidad fluya en su vida entonces hay que trabajar mucho con su coagulación su sangre este y hacer consciente que merece ser feliz la vida le da esta segunda oportunidad de disfrutar la vida al máximo de todas maneras en mis oraciones está Aldo y vamos a pedir todos yo les pido a todos a todos que pongan el mudra de oración lo lleven al chakra corazón y digamos Arcángel Rafael te encomiendo mucho a nuestro hermanito Aldo Rosales Paz te pido que lo sanes que lo liberes de cualquier cosa negativa que haya en su cuerpo físico mental emocional espiritual para que pueda disfrutar de la felicidad de estar en esta vida estar con nosotros y seguir cumpliendo su misión de vida te pido por sus familiares para que no pierdan la fe y te pido te pido señor que nos ayudes a ayudar a todos nuestros hermanos que estén pasando por una situación similar gracias gracias y bueno es la primera petición vámonos por los demás ay mi bonfavila gracias por conectarte michelita puga no te había visto gracias por estar por acá bueno vámonos a las peticiones vamos a ver si encuentro por acá ya peticiones para que no no se nos vaya ay tere les ama mucho gusto que te conectaste me da muchísimo gusto gracias mi claudie te canalizan te operan el jueves todo va a salir maravillosamente ahorita nos vamos los ángeles dicen que todo va a estar bien me dan una letra m y una e que mira increíble contigo así que no te preocupes todo va a salir va a ser más rápido de lo que crees sale bueno ay no encuentro peticiones bueno yo quiero pedir el día de hoy por la salud de mi tía Yolanda mi tía Cruz Yolanda Casa Rubias Trujillo para que esté sanísima que todos los ángeles me la apapachen mucho me la llenen de amor de luz de mucha paz de felicidad que pueda pueda gozar de mucha salud estos días también por la salud de mi tío Guillermo Robledo que también los ángelitos le apapachen mucho su caderita su cintura su espalda que esté muy bien sus piernitas y por la salud de mi tío Sergio González también para que esté armonizado esté feliz esté lleno de amor y siga adelante la salud de mi padrino Martín Casa Rubias también para que esté muy muy bien muy feliz muy contento y muy sano también pido por todas las peticiones de ustedes que sean hechas aquí y ahora gracias gracias y vamos con ahora sí ya me apareció en peticiones vamos con Tere Beatriz pido canalización a mi Tere ahorita vamos Leslie Medina pido por tener a mi familia unida Moni si te recordé por el mensaje de mi cumple ay Leslie se me olvidó Lau Belmont pido por mi familia y mis hijos qué significan las polillas mi hermana encontró cuatro en su casa ahorita te digo al final pero básicamente es que nos estamos rodeando de personas que nada más se comen nuestra energía que están aprovechando de nosotros que es momento de poner límites bueno dice Cristina pido por mi salud física y emocional por mi jubilación ya que tengo que reclamar con abogado el amor quiero uno rápido hecho es y hecho está Irma Rubio pido canalización para el amor trabajo en familia hecho es y hecho está ay yo también te amo mucho mi Maru a todos a todos Nancy Rojas pido por la salud chin ya se me fue Tere le des mal la petición es desbloqueo de abundancia para mi familia amén hecho es y hecho está Ros Macedo pido por toda mi familia que siempre estemos unidos hecho es y hecho está Annie Carvajal dice pido por la hermosísima madre tierra para que sane junto con nosotros pido que cada día más personas conozcan a Dios y los ángeles su poder propio ay se me fue gracias mi Annie preciosa Chelita Puga dice mi Dios te pido por mi salud y por tiroidismo epilepsia mis rodillas mis nervios hecho es y hecho está mi Chelita mucha salud para ti preciosa Oliver pido porque seamos todos muy dichosos exitosos y cumplamos nuestros sueños que estemos en nuestro lugar perfecto cada quien pido por mucha luz muchas bendiciones ay se me borró gracias gracias amén amén dice Diana Tavera que la luz de tus oraciones me llegue para mejorar día a día mi salud claro que sí preciosa Lila del Valle pido por mi matrimonio por la lealtad la salud por mi familia porque se presenten milagros todos los días hecho es y hecho está Sandra Paulina por la salud de todos los niños con cáncer amén amén hecho es y hecho está Lisette Carolina petición por el restablecimiento de la señora Tomás Ajuárez espinosa delicada en el hospital ¿cómo sigue Liz? claro que sí mucha mucha oración por Tomás Ajuárez hecho es y hecho está Moni Mendiola por mi salud para mi mamá y para toda la familia por mis hijos y por un buen trabajo hecho es y hecho está pido por mi esposo Edgardo hoy se me fue Irma Rubio pido por mi familia para que siempre estemos en armonía y por la salud de mí y ahí quedó Aleir Bach Los Flo hola bienvenida o bienvenido no sé Ana Aguirre pido por mi salud y la de mi hija por la salud de aquellos quienes no tengan nadie que pida por ellos gracias hermosa Lisette Morales pido por hoy si tenga una canalización ay Lizy espero poder porque ya se me juntaron Karina Pederoth ay ya se me fue Tania segundo pido en contra del amor soy Tania claro que sí mi Tania vas a ver que sí muy pronto Monique pido por la salud de mi hijo tiene parálisis cerebral tiene 20 años y en agosto empezó con crisis extrañas hecho es hecho está preciosa vamos a pedir mucho por tu chiquito hermoso y bueno pido por todas todas las peticiones gracias gracias en este momento están cayendo lluvia bendiciones para todos ustedes y sus hogares así que vámonos a cerrar con canalizaciones porque hay que dormir porque el que madruga Dios lo ayuda así que vamos con Mar RG mi mar preciosísima los ángeles dicen tiempo de cambios después de sanación así que aparece Arcángel Rafael y Arcángel Miguel contigo para terminar de sanar porque los sanamos pero queda como esas conductas aprendidas entonces cada vez que vuelvas a repetir como un patrón Arcángel Rafael va a estar interviniendo y Arcángel Miguel dice prepárate para los cambios te está ayudando a cortar con todo lo doloroso para que te ventes a lo nuevo no tengas miedo a soltar dice Arcángel Miguel bueno vamos con Leslie Medina que sí me mandó su IFE y perdón perdón Leslie dicen los angelitos que viene un momento de decisiones no tan fáciles para una persona muy cercana a ti necesita todo tu apoyo que no te sientas insegura que no te den celos o que no sientas que esa persona se aleja de ti a propósito me dan la letra A y dicen los ángeles que vienen cosas muy buenas para ti también de crecimiento y de prosperidad y que esa letra A va a ser como un punto muy importante para este crecimiento y también me hablan de un viaje en avión padrísimo que te va a ayudar a reconciliarte con algo del pasado bueno y Blanca Chacón mi blanquita preciosa los ángeles me hablan mucho de tus piernas de tus rodillas de tus pies de tus talones dicen los ángeles que ahorita tus piernas te están diciendo es momento de caminar no te detengas no te paralices no dejes que los miedos te paralicen y las inseguridades te impidan tomar decisiones está muy fácil no hay nada que pensar solo sigue tu corazón y tus deseos da un paso cada día en dirección a tus deseos no te hagas para atrás más que para tomar impulso porque estás ya en el camino correcto y es bien importante que no lo dudes y aparece Arcángel Camael quitándote los miedos y Arcángel Uriel dándote sabiduría para actuar y vámonos con la última canalización de hoy Pilar ay Maldor a ver si lo escribí bien espero que sí a ver Pili bueno aparece Arcángel Chamuel y dice que viene una victoria triunfa el amor sobre las adversidades la gotita de amor puede más que mil litros de hiel y entonces dice que por haberte mantenido en amor y en armonía vienen esos resultados esos milagros y esos buenos esas buenas noticias pero dicen los ángeles que sacrifiques algo chiquitito para evitar que se sigan atrasando con una letra S algo que tienes que poner mucha atención dicen los ángeles y también en un 4 vienen claridad para ti entonces puedes ir un día 4 4 días 4 semanas a las 4 de la tarde yo no sé pero me dan el número 4 y bueno es momento de decir hasta el próximo lunes muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy recuérdense que en instagram demoniangelitos de vez en cuando les subo historias con mucho sentido del humor donde les recuerdo que no estamos solitos les doy algunas algunos tips que los angelitos me mandan para todos nosotros para que aprovechemos nuestro día a día con toda intensidad gocemos disfrutemos y sigamos creciendo y sigamos sirviendo en cada quien en su misión de vida así que por ahí los veo también en las historias y bueno en este momento invoco a todos los seres de luz para que los cubran de bendiciones de amor de apapachos que tengan una noche maravillosa que esta semana esté llena de milagros buenas noticias y sorpresas bien bonitas para todos ustedes que que los seres de luz estén manifestando mucho con ustedes para que se acuerden que no están solitos y recuerden que yo los quiero mucho mucho y que esta es una familia y que unidos estamos generando mucho amor porque el amor es el antídoto y la solución para cualquier cosa negativa que ande por ahí así que señores viva México viva nuestro país hermoso vivan todos nuestros países hermanos viva nuestra madre tierra y gracias a todos nos vemos en la que sigue gracias señor productor gracias Teddy mami anglitos mami anglitos mami anglitos Gracias por ver el video.